¿Qué tal espartanos? Pues nos encontramos en la última parte, en la última sesión de esta gran aventura que termina. Regresaremos a nuestra programación habitual y pues bueno, esto más que nada lo quise grabar de esta forma porque creo que es la forma más natural de hacerlo. Estamos pues haciéndole su prueba a 3DMark Professional 11 Edition, versión completa para probar las cualidades de este equipo, el cual pues bueno, veremos sus capacidades, vamos a ver de qué está hecho y en un momento más les voy a mostrar todo lo que es el sitio donde normalmente ocurren estas panchoaventuras. Incluso vamos a cerrar todos nuestros lugares. Disfrutemos pues de todo lo que hace el 3DMark. Está haciendo su prueba completísima. Yo aquí sentado achatándome las nalgas como siempre. Vamos a ver de qué estamos disfrutando en este momento. Disfruten ustedes por favor. Lógico. Estamos haciendo la prueba completa. La estamos metiendo a 1080 de resolución gráfica. O sea, más ahorita pues ya sería muy mamonesco. Tendría que ir a pedirle a algún vecino ricachón que tuviera todo esto, que está lejos de la proporción humana, de una pantalla 4K para que se viera de puta madre, ya sabes todo el rollo. Cosa que pues por el momento pues no tenemos, ¿no? Y tenemos que aplicarnos a lo que nos puede dar nuestra sociedad en sí. No me voy a andar quebrando la cabeza porque tengamos una sociedad de primer mundo donde te compras un procesador y a la semana siguiente te compras otro. Aquí no es lo mismo. O sea, no basemos nuestras proporciones en cosas que no sabemos que no existen a la mano. Bueno, sí, sería fabuloso, sería grandioso, existe. Ok, perfecto. Verlo en otro lado y bravo. Pero ahorita, o sea, nuestras proporciones reales, lo que podemos alcanzar, pues bueno, aquí está. Esto es palpable, esto se toca, esto se siente. Quiero decirles que mientras hace este proceso, sí, obviamente, pues ahorita se la va a dentar así. Vamos a, sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé, vamos a este, ahí está la muñeca, ve, ahí está trabajando. Y, pues bueno, pues este es el sitio donde normalmente ocurren, este, aquí es donde se realizan los sueños. Ahí está. Sí. Ahí tengo yo mis chivas. Ahí está mi teclado. Vamos a acercarnos al mouse. Ahí tengo yo mi mouse. Ahí tengo yo mi teclado. Sí, todo lo que, todo lo que hace esto. Y, pues bueno, ya conocen esta parte, ¿no? Que es donde tengo ahí todas mis chivatonas, ahí todo lo que, todo lo que estoy poniendo. Y, pues bueno, este es, este, ahí está mi, mi asiento, con asiento para los hemorroides. Ahí abajo tengo mis ventiladores. Tengo todas mis porquerías, están ahí abajo. Sí, obviamente, pues ya no se los muestro, pues porque, pues, es la pena, ¿no? Que vean todos mis, mis ascos. No, realmente no. Realmente tengo muchas cosas, este, procuro mantener mi, mi dormitorio limpio. Porque todavía, acuérdense que todavía vivo con mis padres. Todavía soy, este, niño de, de mami. Y, este, y vivo en un sótano. ¿Cómo me decían eso? Bueno, me siguen diciendo todavía que pinche gordo friki. Gordo, gordo no estoy. Este, aquí dice, pues NVIDIA GTX, eh, 780. Sí. Ay, que por cierto, vamos a acercarnos, ¿verdad? Eso es, eso es algo de lo que no vimos. Eso es algo de lo que no se vio. Vamos a ver. Ahí. Ahí está. Vamos a hacernos un acercamiento, así como que muy, muy paulatino, ¿no? Ahí está, mira. Esa es la GTX. O sea, ahí me, me, me va dictando, ¿no? Me va dictando, ahí está la GTX 780. Las están viendo ustedes por dentro. Ahí está su, su disco sólido. Tiene dos discos duros de, de dos teras cada uno. O sea, que tengo cuatro teras totalmente de pura pornografía. Cuatro teras de pornografía. Pues realmente lo que a nosotros nos interesa es ver qué tal se desempeña, ¿no? Vamos a probar un, un, este, un Battlefield, ¿no? Pues ese es así como que el más chingón de todos. ¿Dónde más podemos probarlo? Pues ni modo que pongamos Minecraft, ¿verdad? No le vamos a poner Minecraft. Teníamos que poner lo de los FPS para que se observara. Ya hemos desconectado el V-Sync, por supuesto, para que corra. Según esto, estamos en un mapa muy cargado. Es el Dragon Tate. Es uno de los más pesados que existen. Ve tú nada más la cantidad de detalle que le ponen. ¿Sí? Y pues bueno, debe de correr a 90, está a 70. Ya vimos ahorita un pedacito. ¡Ay, ese hijo de su pinche madre! Me la andaba botaneando acá. A ver. ¡Chinga a su madre! ¡Ay, hijo de su puta madre! Me puso una Claymore, güey. Maldito seas. ¡Ay, ese güey irá! Salió con la chaquetera. Por eso me gusta traer la pinche chaquetera, güey. Porque con la chaquetera descaco a todos, güey. ¿Se supone que debería de ser más rápida? A ver, güey. Vamos a usar escopeta, güey. Ya sabes que yo soy una divina... Divina Garza envuelta en huevo, cabrón. Cuando traigo la chaquetera acá. Pues a repartir putazos, mijos. A ver, ábranse, güeyes. Ahí les va. Ahí les va la maldita, cabrones. Órale. A repartir putazos. ¿Qué, mijo? Sin miedo, güey. ¡Oh, ese güey misil! Misil crucero. ¿Cómo ves al pinche este... Anda de comandante el güey. Disparando sus misiles. Y se la vive ahí, güey. Se la vive ahí. Órale, güey. Sin miedo, chingada. Déjenme salir, güey. Órale, güey. Andaba. Ay, hijo de tu puta madre. Me sale peor. No me gustan a mí estos mapas. Verdaderamente a mí se me hacen horrorosos. Estar corriendo por todo el pinche... Casas, coches. O sea, si esto realmente lo jugáramos como... Como si fuera la vida real, güey. No mames. Sería lo más aburridísimo del mundo jugarlo, cabrón. Ahí están esos compas. Órale, cabrón. Órale, hijo de la chingada. No mames, güey. Ni yo los maté. No mames. Y eso que les di candela, cabrón. A ver, güey. Se ha dado putos, eh. Porque me los ando reventando a todos. Pues 83 FPS, güey. Y no me siento... Pues sí, debería de ser más pro, ¿no? Porque debo de verlos más rápido. Y debo de reaccionar igual. Cosa que, pues bueno. Mis pinches reflejos aparte están del huevo. A eso es a lo que voy. A eso, cabrón. Precisamente. No tiene nada que ver con la tecnología. La tecnología sigue avanzando. ¿Sí? La tecnología es otro boleto. Es otro detalle. Es muy diferente. Sobrepasa nuestras capacidades físicas. Pero bueno, hay pobres cuates que de veras están tan avesados que incluso llegan a decir cada tontería. Pero bueno. Pobres tipos, de veras. Hubiéramos podido hacer, yo creo que una buena mancuerna. Teníamos un mundo de posibilidades. Pero no se puede trabajar con gente que está enojada con la vida. Entonces, yo no tengo la culpa. Bueno, sí la tengo. Sí la tengo. Sí. Y creo que ellos debieron en algún momento haber establecido algo como esto, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que esperar a que alguien saque algo referente para crear una polémica y después salir con sus babosadas, ¿no? Por ahí hasta me acusan de charlatán y todo eso. Vieras que para mí, pues realmente me da igual y siento verdaderamente lo mismo por parte de él. Por parte de esta cuadrilla de este, de cuates. Dirá, ese güey, me lo voy a... Ándele, güey, caíste. ¿Ya viste qué tan rápido es plomear cabrones con la escopeta, con la chaquetera? No, cuando traigo la pinche chaquetera es otro pedo, güey. Mirá, cállese, güey. ¿Eh? ¡Ay, hijo de tu puta madre! No te vi, pinche mono. Pues bueno, ahí está Espartanos 95, 98 FPS. Pues bueno, yo los dejo con esta. Realmente sí me la agarré muy embarcada. Y pues bueno, vamos a darle un último vistazo a este, a este juego. A esto que estamos viendo. Muchísimas gracias, este, por haber estado. Vean, ahí está ya todo trabajando. Ahí no sé si acercarla, alejarla. Ahí está. Es una, para que luego no digan que, ah, no es cierto, pinche drag. Ahí está una GTX 780. Con todo lo que lleva. Pues bueno, pues ya está, ya está más que lista, ¿no? Ya está muy preparada. Tarde o temprano, algún día, este, conforme me sigan apoyando. Que realmente les agradezco muchísimo la gran comunidad que hemos hecho. Hemos crecido muchísimo, muchísimo con ustedes. Y que realmente ustedes se encuentran muy a gusto con nosotros. Creando comentarios constructivos, destructivos, de todo tipo. Pero a fin de cuentas son comentarios. Este es un mundo, este es un universo. Donde podemos entablar nuestras mejores conversaciones. Nuestros mejores puntos de vista. Todos son tomados en cuenta. Este, todo, todo absolutamente. Y pues bueno, aquí está realmente lo que nosotros, lo que nosotros pretendemos con esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues ya, ahí sacando todo, viendo el modelo. Ahí, ahí está todo funcional. Ahí está para que lo vean. Ahí está. Pues bueno, quiero agradecer nuevamente a la comunidad espartana que se lleva muy bien. Que en todos sus comentarios que hacen, en todos los videos, en las redes sociales. Realmente es fabuloso saber que contamos con una comunidad grande. Sí, este, pues ahí está, The Thermal Take. Ahí está. Está bonita, está bonita, claro que sí. Pues bueno, eso ha sido todo espartanos. Muchísimas gracias. Gracias, estaremos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y pues bueno, a darle pues con este, con esta, este, grandiosa computadora. Que pues bueno, la otra, pues no la voy a, no la voy a despreciar tampoco. Sí, la otra también va a estar dentro de las consentidas de todos nosotros. Y pues bueno, ahí está ya. Terminando este, este, este grandioso, eh, odisea que fue haber tenido esta computadora. Se despide de ustedes, Drac, chicos. Hasta la próxima.